Buenas, mi nombre es Raidelto Hernández En este video vamos a estar viendo las estructuras de decisión en Java La estructura if, acompañada de sus respectivos else Y vamos a estar viendo también la estructura switch Con la cual también podemos tomar decisiones en nuestro código Esperamos que sea de vuestro agrado Y adelante procedemos de inmediato a la parte práctica Muy bien, pues tal como dijimos Vamos a estar probando aquí en Java las estructuras de decisión Pongamos a esta clase el nombre Prueba Decisiones Y recuerden que vamos a estar probando la estructura if, la estructura switch Y vamos a estar trabajando dentro del bloque de código del método main En este ejemplo, pues vamos a estar trabajando en todo el método main De manera estructurada Pero esto es porque ya saben que lo que queremos es enfocarnos en la estructura if Y en la estructura switch No obstante, ya saben que cuando programen en Java Esperamos que ustedes tengan una orientación a objetos Pues muy bien, vamos a estar trabajando con if Entonces vamos a hacer algo sencillo Vamos a declarar una variable entera Llamémosle edad Démosle un valor inicial de 18 If, ya ustedes saben, una estructura que se utiliza para tomar decisiones Por ejemplo, si yo quiero que si esa edad que me están introduciendo Es mayor o igual que 18 Pues entonces vamos a imprimir Eres mayor de edad Muy bien Entonces vamos a probar este primer ejemplillo simple Ya como se imaginarán, esta clase se llama Prueba Decisiones Este es el nombre que debo de poner al archivo donde voy a guardar esta clase Salemos aquí Lo voy a guardar en la carpeta Java de mi computador Save as type, le pongo aquí all files Para que ese archivo de código fuente no me le ponga .txt al final Y claro, adviertan que estoy usando el blog de notas de Windows Pues abrimos la consola Utilizo el comando javac para compilar Evidentemente, javaprueba decisiones.java Y fíjense, me dicen que javac no es un comando reconocido Vamos a poner este comando en el path Para hacer eso, digo que setpath es igual Al valor actual de la variable path Punto y coma Cedo punto, program false Java, jdk Fíjense que estoy autocompletando con la tecla tab Pongo aquí una B, tab, me autocompleto como bin Y aquí ya él reconoce el comando javac para compilar Pues ya compilé Cuando yo ejecute este programa Tal como ustedes se imaginarán Él me presentará esto por la consola Dirá, eres mayor de edad Porque la variable edad es 18 Y el código mío dice que si esa variable es mayor o igual que 18 Imprimirá, eres mayor de edad Vamos a ejecutar eso Al hacerlo, pues evidentemente dice eres mayor de edad Pero que pasará si le pongo una edad menor que 18 Digamos 15 Salvo este código Y vamos nuevamente a compilar el código Y vamos a ejecutarlo ¿Qué cree usted que saldrá como salida Al momento de yo ejecutar este programa? Pues al ejecutarlo no pasa nada Y en efecto es que el cuerpo de mi programa dice Que si la edad es mayor o igual que 18 Imprima, eres mayor de edad Pero si no se da esa condición No le he dicho al programa qué hacer en esa situación Es por eso que introducimos la sentencia else Que le va a decir al programa Qué va a hacer en caso de que no se cumpla esta condición Que está definida en el if Pues digamos pues Que si no se da la condición que está establecida en el if Vamos a imprimir Eres menor de edad Salvo Y vamos nuevamente a compilar este código Compilo Y ejecuto Y aquí veo Eres menor de edad Pero esto no se acaba aquí Yo puedo hacer lo que se llama Una decisión escalonada Es decir Que si no se da esta condición Yo aquí puedo poner una segunda decisión El if edad es mayor Igual que 16 Pues entonces Eres menor de edad Pero Puedes sacar Cédula Que es el documento de identificación nacional En República Dominicana Y vamos a poner acá Y vamos a poner acá Un else Donde definitivamente No se dio esta condición Es decir No es ni mayor o igual que 18 Tampoco es mayor o igual que 16 Pues entonces Vamos a decir No puedes sacar Documento Eres muy menor Salvo este código Vuelvo a compilarlo Aquí Me faltó un paréntesis Como ustedes pueden advertir Vamos a Ponerlo Salvar nuevamente Vuelvo a compilar Fíjense Me faltó una N Fíjense que los errores Son bastante intuitivos Fíjense Aquí me está diciendo En mi código Precisiones Prueba de decisiones Punto Java En la línea 9 Dice que no puede encontrar el símbolo ¿Cuál símbolo es que no puede encontrar? Pues fíjense Print LN Me faltó una N Debería ser Print LN Pues fíjense aquí Incluso Yo pudiera ir directamente A la línea 9 Vuelvo aquí a Notebook Le doy control G Y pongo el número de la línea Y me lleva directamente A la línea 9 Y en la línea 9 Pongo entonces La N Print LN Salvo Compilo Vamos aquí a compilar Con el comando Java C Y vamos a ejecutar esto Como se podrán imaginar Aquí edad vale 15 Como vale 15 Pues entonces se dio esta condición Aquí salto esta Porque 15 No es ni mayor ni igual que 18 Pero entro aquí Dice eres menor de edad Pero puedes sacar Ah perdón 15 no se dio esta condición Sino que Dice eres muy menor Pero si pongo 16 o 17 Me dirá Eres menor de edad Pero puedes sacar cédula Hagamos eso Pongamos 16 Por ejemplo Salve Dándole a control S Ahora compilo Y al ejecutar Pues vean Eres menor de edad Pero puedes sacar cédula Entro aquí En esta En este bloque If Muy bien pues Hagamos esto un poquito Más interactivo En vez de Yo decir Específicamente Cuál es el valor Lo que llamamos De manera fija O hardcoded Vamos a hacerlo De manera dinámica Vamos a decirle Que la edad Va a ser igual Al parámetro Que me envíen aquí A este parámetro A RGS Que recibe el programa Al momento de ser ejecutado Vamos a decir Que va a ser igual Al primer parámetro El primer parámetro Tiene el índice cero Y vamos a utilizar El método estático ParseInt Que está en la clase Integer Para convertir Este string Que recibo como parámetro A la ejecución del programa Y lo convertiremos A un entero De modo que Al salvar aquí Y luego Compilar acá Al momento de yo Ejecutar el programa Puedo pasar un parámetro Digamos 15 No puedes sacar documento Eres muy menor 19 Eres mayor de edad 18 Eres mayor de edad 17 ¿Qué creen ustedes Que pondrá Cuando le ponga 17? Pues evidentemente Eres menor de edad Pero puedes sacar cédula Pongámosle 1 No puedes sacar documento Eres muy menor 88 Eres mayor de edad Muy bien Pues ahora Hagamos una prueba De otra estructura De decisión Que es el llamado Switch Y para este caso Vamos a Tener un Un chart Al cual llamaremos Calificación Y este Va a ser igual Al primer parámetro Que me pasé por consola Como hicimos anteriormente Y a ese primer parámetro Vamos a pedirle El primer carácter La primera letra Del primer parámetro Es decir Que si yo Ejecuto Diciendo Java Prueba Decisiones Y le paso Hola Por ejemplo Pues al yo decir Arc 0 Me estoy refiriendo A este primer parámetro Al yo decir Chart at 0 Me estoy refiriendo A la primera letra Si yo digo Chart at 1 Me estoy refiriendo A la segunda letra Chart at 2 A la tercera letra Si yo dijera Args 1 Me estoy refiriendo Al segundo parámetro En caso De que este existiese Para hacer switch Es bien sencillo Simplemente escribo La palabra Switch Entre paréntesis Pongo La variable De la cual Quiero tomar La decisión Abro llaves Y pongo aquí Los diferentes casos Que se puedan presentar En el caso De que sea A Pues entonces Vamos a Imprimir Excelente Y pongo aquí Break Para que él No siga la ejecución Para el próximo caso En el caso De que sea B Pues entonces Simplemente Vamos a estar diciendo Muy bueno Muy bueno Que es lo que corresponde A B Toma en cuenta Que Case Debe describirse Todo minúsculado Vamos aquí Muy bueno En el caso De que sea C Pues entonces Diremos Bueno O digamos suficiente No podemos ser Tan conformistas Y En el caso De que sea Una F Pues entonces Vamos A imprimir Reprobado Entonces En el caso De que Recuerden La C con minúscula Todo minúscula Case En el caso De que No No se dé Ninguno de estos casos De que la calificación No sea Ni A Ni B Ni C Ni F Pues para eso Ponemos el bloque Default Que se va a ejecutar Solamente Si no se da Ningún caso Entonces pongamos aquí Calificación inválida Ok Perfecto Vamos a salvar este código Para posteriormente Ejecutarlo Después de compilarlo Vamos a compilar acá Prueba de decisiones Aquí en Case F Me faltó poner Dos puntos Salvo Compilo nueva vez Escribo CLS Para borrar la pantalla Y vamos a probar Prueba de decisiones Y pasemosle Una A Como parámetro Fíjense que dice Excelente Una B Muy buena Si le paso Una C Suficiente Si le paso La F Reprobado Entonces Fíjense ahora Que si paso Una nota inválida Digamos una X Calificación Invalida De modo que Hemos visto En este breve video Como tomar decisiones Usando la estructura If Vemos para que se utiliza Else Que se utiliza para En caso de que no se cumpla La condición especificada En el if Y finalmente Vemos la estructura Switch Vemos que es bien simple Esperamos que este video Les haya sido de utilidad Y Cualquier otra duda Puede ver Los otros videos Que están disponibles En Raydelto.org Muchas gracias Por observar Gracias 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 Gracias